Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo saber qué versión de TPM tiene nuestro PC. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Pulsa en Ejecutar como administrador. Tras ello, ejecuta el comando TPM Tool Get Device Information. Pulsa la tecla Enter. Puedes tener acceso a todos los detalles del TPM en tu PC. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.